Estamos con Rodrigo Gómez, director del área de modernización, donde se están haciendo una capacitación a encuestadores del Instituto Municipal de Desarrollo para manejar una aplicación que desarrollaron ustedes. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, actualmente, como comentamos hace un par de días, desde la dirección de modernización, tomamos una necesidad que tenía el IMD de una aplicación para que carguen los datos que los encuestadores están haciendo día a día con los comercios que comenzó el lunes. Lo que hicimos nosotros, con la estrecha colaboración del CILO Palpalá, es desarrollar una aplicación que justamente sirva para eso. Lo que estamos haciendo hoy es una jornada de capacitación para los encuestadores, en donde le estamos mostrando cómo funciona el sistema, cómo se cargan los datos y cuáles son los beneficios de tener todo un sistema informatizado y una base de datos única con todas las empresas locales y los comercios de la ciudad. Justamente la idea de la capacitación es perder el miedo a la tecnología. Eso es lo que queremos impulsar desde la dirección de modernización, que se pierda el miedo a la tecnología. Y la verdad que la aplicación, los chicos del CILO hicieron un muy buen trabajo, es bastante sencilla, bastante intuitiva, y les sirve para cargar todos los datos que ellos están actualmente relevando, por lo cual les va a ser muy útil. Y después van a tener una base de datos única en la cual sea fácil consultar, los datos sean fehacientes, sean fiables, y les sirva para el trabajo día a día, en este caso de la elección del IMD.